En la Asamblea Nacional Constituyente, nosotros vamos a llevar la propuesta de lo que necesitamos o de lo que requerimos fortalecer dentro de la misión. Entonces, primero, formar a ciudadanos a nivel técnico medio en las diferentes áreas de formación y aumentar los programas de formación. Somos facilitadores, tanto como vencedores, para poder tener un cierto nivel de conocimiento y poder superarnos cada día mejor para tener una buena patria con nosotros y con el gobierno completo. ¡Gracias!